¿Será que Pedro Troglio ya tiene el equipo que va a empezar el torneo o por lo menos la base? También te voy a contar todo acerca del mercado de pases de San Lorenzo en este vídeo. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo vídeo para hablar del ciclón. Confirmado lo de Centurión. Hay equipo para jugar el día sábado frente a Talleres. Te voy a estar contando detalles sobre eso. Y vamos a estar hablando un poco del mercado de pases en este momento de San Lorenzo y muchas cosas que van pasando en la vida del ciclón. Antes que nada, si les gusta este tipo de vídeos, de contenido, denle like, suscríbanse que es totalmente gratis y activen la campanita. Bueno, espero que estén muy bien. Ayer no hice vídeo porque ya había hecho antes de ayer en el cual había dicho un poco las noticias que fueron trascendiendo en el día de ayer. Así que dejé pasar el día. Y hoy estamos acá de vuelta. Cuatro y media de la tarde estoy grabando esto. Así que por ahí será alguna otra noticia loca dentro de estas horas. Y no la dije. Es porque no entró en la edición y ya está. Así que bueno, San Lorenzo entonces estará enfrentando el día sábado a Talleres. Y te quería contar que para poder ir a la cancha, la Popular está a 2.000 pesos y la Platea está a 4.000 pesos. Te voy a dejar el enlace, obviamente es en la plata esto, el enlace para que puedas sacar las entradas. Ahí está la página, así que nada, interesante para tenerlo en cuenta. Nosotros por nuestra parte de acá de San Lorenzismo vamos a estar haciendo el vivo pospartido. Si no me vuelvo a enfermar de vuelta que ya me recuperé o me estoy terminando de recuperar un poco. Esta semana la garganta me mató, me costó el triple hacer vídeos. Pero acá estamos y no pasa nada. Así que si no pasa nada raro el sábado estaremos en el vivo pospartido que ya se hizo un clásico en este canal. Y les quiero agradecer siempre el apoyo porque si ustedes no se conectaran sería imposible poder hacer algo. Así que les agradezco pero muchísimo. Así que bueno, vamos a hablar un poco del equipo de San Lorenzo para enfrentar a Talleres en el día sábado. Y para mí es sorpresivo que haya un solo cambio. Es sorpresivo para bien, para mal, es sorpresivo. Vamos a dejarlo así. Perrico en el arco, Herrera por derecha, Gatón y Zapata. Por izquierda el chico no tan chico, Gabriel Rojas. En el medio campo, de vuelta, Ortigosa y Gordillo. Por derecha estará Sabela, por izquierda estará Nico Fernández Mercau. La gran proyección que tiene San Lorenzo. Y adelante estará Ceruti con Ubita. Punto negativo, ¿dónde está Rosané? ¿Por qué no podemos ver a Rosané, aunque sea, rotar, sacar un poquito de Ortigosa a ver qué pasa con algún chico de San Lorenzo? Mostrarlo un poco como diría. Después si la rompe y lo vienen a buscar, te ponen 3-4 palos, pagás lo de Palestino, te lo saca de encima. Que vamos a estar hablando ahora. Y ya, no. Rosané no tiene chances en San Lorenzo, lamentablemente. Ojalá que por lo menos tenga la chance en el segundo tiempo, aunque sea que pueda sumar minutos. Pero bueno, ¿por qué te decía al principio que no será que Troglio ya tiene el equipo? ¿Por qué? Porque San Lorenzo, los refuerzos que tiene son de mitad de cancha para adelante. De mitad de cancha para atrás, es esto. Por lo menos lo que va a empezar el torneo, muy probablemente a tres semanas del comienzo del torneo, es esto. San Lorenzo estará debutando el 11 de febrero en el Florencio Zorá contra Banfield. Queda un mes, queda un mes. Así que, bueno, yo creo que de acá a un mes, obviamente, puede llegar algún refuerzo en lo que es la zona central. De hecho, seguramente lo llegue. También puede llegar algún refuerzo en lo que es la zona de volante central. Pero yo creo que la base de Troglio y lo que está probando, y por eso repite un poco, es esto. El único cambio que vemos es el de Uvita Fernández por Berterame. Esto, lo bueno, creo que no vamos a ver a Ceruti tirado de nueve solamente. Y vamos a ver a Uvita Fernández. Lo que sí, este equipo es un calco del equipo del campeonato pasado. Falta poner a Di Santo y estamos todos. Que por suerte se fue, ¿no? Y la vuelta de Gattoni. Pero bueno, es otro ciclo. Está Troglio. Ojalá que sea con mucha gloria para el ciclón este torneo. En el día de ayer se confirmó la llegada de Ricardo Centurión. Y sé que muchos de ustedes estaban contentos. Ustedes ya saben lo que opino. No lo voy a repetir. Es mi opinión, pero ya está. Ya puso la firma, puso el gancho. Es jugador de San Lorenzo Almagro. Lo será por un año. Tiene una opción de compra por dos millones de dólares. Por el 50% del pase. Que es lo que Vélez le pagó a Racing. Para quedárselo. Y bueno, Centurión llega también sin cargo. De Vélez, yo les había dicho esto. Porque de Vélez trascendía que era con cargo. Así que de San Lorenzo salió y con fuerza que es sin cargo. Así que vamos a dejarlo así. Creo que es un refuerzo para San Lorenzo que puede ser importante si está bien. Vamos a repasar los últimos 10 de San Lorenzo que subió ayer estadísticas Casla en Twitter. Porque me parece interesante repasarlo. Ahora es Centurión que le dieron la dorsal número 10. Que ayer se sacó la foto con el Pipi Romagnoli. Después está Oscar Romero. Que fue el último 10 del ciclón. Antes de Fernando Belucci estuvo Romagnoli. Antes de Romagnoli estuvo Gabriel Méndez. No me acordaba de este jugador. O sea, me acuerdo de Gabriel Méndez. Pero no me acordaba que usaba la 10. El Pitu Barrientos. D'Alessandro. Uno de los mejores jugadores que pude ver. No el mejor, pero uno de los mejores que vi con la camiseta de San Lorenzo. Tengo debilidad por lo que jugaba Andrés D'Alessandro. El Berni Romeo llegó a usar la 10 en aquel 2008, si no me equivoco. El Pocho Lavesi. Y Walter Montillo. Otro jugadorazo que en San Lorenzo se nos fue rápido. Pero un jugadorazo. Así que ahí está el repaso de los últimos números 10 de San Lorenzo de Almagro. Que bueno, ojalá que Centu pueda cumplir. Y yo creo que va a estar jugando en una posición de extremo por izquierda. A ver, esto es un poco presunción mía. Porque yo te di el equipo que va a jugar contra Talleres y es un 4-4-2, claro. Pero para mí San Lorenzo va a cambiar un poco. Para mí va a ser un 4-3-3. Y quiero que me dejes en los comentarios vos cómo formarías con este mercado de pases hasta este momento a San Lorenzo. Yo por lo menos lo que pienso que va a pasar es que se va a mantener mucho lo que es de atrás para adelante. Ahora vemos qué va a pasar con Herrera. Ahora te voy a contar un poco lo que está pasando. Pero el esquema va a cambiar. Va a ser un 4-3-3. Y arriba va a jugar Braida por derecha, Centurión por izquierda y Adam Mareiro de 9. Por lo menos esa es mi presunción de lo que va a pasar. Pero comentame vos qué es lo que te gustaría que pase. Tema Andrés, Herrera y River. Bueno, no hubo avances en las últimas horas en cuanto a que haya llegado alguna oferta formal por el chico. Pero lo que sí es que lo de Bustos a River está cada vez más frío. No hubo movimientos. Independencia está desesperado. Lo quieren vender sí o sí. Hay algunos problemas entre lo que viene siendo la dirigencia de River y la representación de Bustos. Así que todo parece indicar que River vendrá a la carga por Herrera. Y ahí veremos cuánto es lo que se termina vendiendo. Si efectivamente se termina yendo. Yo te tiré una cifra el otro día que es entre 2 y 2 millones y medio de dólares. Veremos qué porcentaje del pase termina queriendo llevarse River. Si termina viniendo por Herrera definitivamente. Y no se resuelve esto de Bustos que está bastante frío a esta hora. Eso con respecto a Herrera. Troglio el otro día dijo que si Herrera se va de San Lorenzo lo obliga a salir a buscar algo al mercado. Así que hay que tener en cuenta esto. El que queda atrás es Gino Peruzzi y Agustín Peralta Bauer. Pero por lo que dijo Troglio parece ser que San Lorenzo iría a buscar otro número 4. Y no voy a nombrar a número 4 porque ya empezamos una discusión que ya sabemos de qué se trata. Y que no es la intención de este video. Pero bueno, si lo quieren nombrar lo pueden nombrar tranquilamente. Por otro lado San Lorenzo hasta este punto no pagó la totalidad de la deuda por Pablo Díaz a Palestino de Chile. Sigue debiendo ese casi 1.500.000 dólares según el presidente de la institución de Palestino. Así que San Lorenzo mientras que no levante la inhibición no va a poder anotar a los refuerzos. Y por eso es que en este equipo que te conté que va a jugar contra talleres de Córdoba este fin de semana no hay refuerzos. Porque es una competición, si bien es amistoso, es oficial. Los jugadores no pueden ser registrados, ni Barreiro, ni Braia, ni Centurión. Y no pueden jugar. Y los amistosos que no sean oficiales como algunos que va a jugar San Lorenzo después. Bueno, ahí sí van a poder jugar porque justamente no tienen esa cuestión de que son oficiales. Por otro lado, una cosa rara que puede llegar a pasar con San Lorenzo es que si pasa la final, sabemos que si San Lorenzo empata contra talleres pasa la final y muy probablemente sea contra Boca, que el otro día le ganó a Colo Colo. Bueno, va a jugar el 24 de enero contra Boca y si llegara a ese final y efectivamente jugara, el 25 ya tiene que estar en Uruguay para jugar contra Estudiantes de la Plata. Así que tendría dos partidos en 24 horas San Lorenzo Almagro. Entonces, ahí es que Troglio rotaría completamente el equipo para jugar un equipo contra Boca, imagino que más fuerte, y un equipo más de chicos y alternado contra Estudiantes de la Plata. Así que una cuestión a tener en cuenta que trascendió también en las últimas horas con esta gira de amistosos. En cuanto al mercado de pases, como te conté, San Lorenzo buscará algún defensor central y buscará también algún volante central. Hay muchos ofrecimientos. Lo de Batagini, que muchos me lo preguntan en los comentarios, lo vuelvo a repetir. Hoy incluso habló el presidente de Argentinos Juniors, Malaspina, y dijo que tiene un acuerdo cerrado de palabra con Maldonado e Independiente. Así que todo parece indicar que Batagini va a terminar jugando en Independiente. Se lo llevó por 250.000 dólares el préstamo con una opción de compra de 2 millones de dólares. Y al final, Bruno Pitón, que se fue de San Lorenzo Almagro, no lo hizo por 100.000 dólares, 120.000 dólares que había trascendido. Se fue por 50.000 dólares. Así que, bueno, creo que hace un tiempo también había llegado una oferta, hace unos años, del Saint-Étienne, que era alrededor de 4 millones, 4 millones y medio de dólares. No había terminado de llegar, pero lo estaban sondeando. Miren la cifra, ¿no? Qué lástima que no lo vendimos en aquel momento, en el cual Pitón se había cansado de hacer goles en aquella época de Pixi. Y después también, mala suerte. Una mala pasada también. Lo que no es mala suerte son los contratos que se firman. Lo que no es mala suerte es la deuda con Unión. Y lo que no es mala suerte, bueno, es también un poco la gestión. Pero se podría haber ido por una mejor cifra en aquel momento. Un jugador que es totalmente suplente. Pero que, en este punto, es mejor que se vaya ahora. Ya con el hecho consumado, quiero decir. Con la macana que se hicieron. Bueno, es mejor que se vaya ahora. ¿Por qué? Porque es un jugador que no suma, que no juega. Y que le tenés que pagar el contrato 6 meses más. Entonces, bueno, te entras 50 mil dólares. Qué sé yo. No es nada, pero listo. Otra cuestión importante de tener en cuenta, y con esto ya cierro el video. Es ponerse a pensar esto. Si a Vareiro le llega a ir bien, ojalá que así sea. Y a Centurión le llega a ir bien, ojalá que así sea. Ojalá, son jugadores que después vas a tener que ir a comprar. Y son 4 millones de dólares. Y bueno, si le llega a ir mal, por lo menos devolvés el préstamo y ya está. Y se terminó. Ahora, también es una cuestión de que San Lorenzo empieza a no tener tanto patrimonio propio. Algo que los hinchas del ciclón conocemos muy bien. Esta cuestión. Es una moneda al azar, yo creo. Es una moneda al aire todo esto. El que sí, San Lorenzo se quedó con parte de su pase. Es de Braida, que se quedó con el 50% del pase. Así que, estos son los nombres. En las próximas horas seguramente trasciendan más. Y acá en San Lorenzismo te lo voy a contar. Si te gusta este video de Relec, suscríbete que es totalmente gratis. Y nos vemos en el próximo video.